Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Se necesitan dos años para aprender a hablar. Y se necesitan 60 años para aprender a callar. Amigas, amigos, a medida que nos vamos haciendo viejos, nuestra boca es más difícil de callar y en muchas ocasiones hablamos hasta más de lo debido. Seamos mesurosos al expresarnos. Bien es cierto, podemos expresar todo lo que nuestro corazón, nuestro pensamiento nos implique, pero siempre, amigas, amigos, con esa mesura que nos permita la prudencia.